¿Qué es el mundo latino con el mundo anglosajón? Bueno, muy interesante es comparar, como Tocqueville lo advirtió, el mundo latino con el mundo anglosajón. Entonces vamos a observar Francia, ¿no? Que también Francia tuvo el grave problema de las guerras napoleónicas y no sé si decirlo, de la revolución francesa. Que ustedes saben que en toda economía la inestabilidad política, miren si no lo vamos a ver nosotros, la inestabilidad política provoca una caída del intercambio comercial. Entonces revolución francesa, guerras napoleónicas, ¿no? Que abarcaron los primeros 15 años del siglo XIX, mientras Francia se debatía en abstracciones vinculadas a la libertad, igualdad y fraternidad, los británicos estaban comerciando con el mundo, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia entre Francia e Inglaterra, por lo menos en la primera etapa del siglo XIX. Pese a que recordemos un poco lo que hemos visto a lo largo de estos agradables encuentros que hemos tenido, en el siglo XVII Francia era el país más poderoso de Europa, ¿no? Con la época de los Luises, fundamentalmente Luis XIV, la expansión francesa. Luego vamos a observar que en el siglo XVIII empieza a ser rival de Inglaterra, empieza la emergencia del Reino Unido, y entonces hay dos potencias rivales a lo largo del siglo XVIII, que todavía estaban compitiendo entre sí, compitiendo comercialmente, acuérdense, el colbertismo, el proteccionismo, el mercantilismo, y también a través de las armas, eran potencias rivales, hasta que, por supuesto, que con Napoleón, la guerra es evidente, ¿no? Las guerras napoleónicas, la caída de Napoleón fue liderada por el Reino Unido, por la Gran Bretaña, de manera tal que en el siglo XVIII Francia es rival de Gran Bretaña, padeció el bloqueo napoleónico y hay convencimiento en los historiadores de la economía que el éxito de Gran Bretaña frente al poderío militar de Napoleón fue como consecuencia de la logística, del desarrollo industrial y económico que tenía Inglaterra, que tenía el Reino Unido detrás de la vanguardia de los ejércitos, ¿no es cierto? Entonces, siglo XIX, Francia empieza con cierto empobrecimiento a consecuencia de estas crisis políticas y militares, por eso ustedes van a encontrar hoy mismo en la historiografía, incluso yo mismo tengo amigos historiadores que son muy napoleónicos y otros que odian a Napoleón, porque Napoleón, si bien llevó las ideas de la libertad al resto de Europa, también significó miseria y muerte, la pobreza y la muerte, claro, y el abayazamiento de soberanías nacionales, ¿no? Entonces, los españoles particularmente tienen especial odio, ¿eh? Se quedó corto. ¿Napoleón? ¿En qué sentido? Se quedó corto, no gobernó nadie. Ah, sí, exactamente. Bueno, España también, los españoles aún hoy tienen un resentimiento muy fuerte con lo... Se ha dicho que no se va a hablar. Claro, claro. Bueno, también la misma expansión hacia Oriente y el fracaso frente a Rusia, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hablamos de lo que podríamos llamar qué hubiera pasado si no hubiera existido la Revolución Francesa, cómo hubiera sido el crecimiento de Francia, pero bueno, se produjo la Revolución Francesa y la caída de la economía que le costó mucho tiempo recuperar en Francia. Basta observar este cuadro que es el comercio francés en una feria de la época, la feria de Boucher, del siglo XVIII, que era muy próspera, cómo decayó a partir de la Revolución Francesa. Cómo mirar un dato cuantitativo que nos puede permitir, porque no hay muchos datos también en Francia, a diferencia de la multiplicidad de datos que contamos en Gran Bretaña y las estadísticas y los Estados Unidos. Bueno, y en el siglo XX, en forma muy tardía, tal vez a partir de la Primera Guerra Mundial, ahí es cuando surge Francia como potencia industrial. Es decir, que tiene un desarrollo tardío respecto de Inglaterra. No es que no haya tenido desarrollo industrial, porque acuérdense que cuando observamos en particular el sector de la química, vimos que Francia tuvo grandes químicos, que después la química se aplicó más que nada en Gran Bretaña, pero también Francia tuvo un desarrollo industrial, pero diferente al británico, mucho más lento. Aquellos que definen el desarrollo industrial francés dicen mucho más ecuánime, al lado de los ingleses, que es un laissez-faire más cruel. Entonces, eso se dice de... En la actualidad, Francia, por supuesto, es una economía postindustrial, especialmente al calor luego de la Primera Guerra Mundial de la industria automotriz, y luego de la industria aeronáutica, la industria farmacéutica, etc. Pero bueno, estamos caracterizando Francia, muy brevemente, el bajo crecimiento demográfico, es otro factor de Francia, frente al crecimiento importante que tuvo Inglaterra en cuanto a la población, como podemos apreciar en este gráfico, la evolución de la población, siglo XVII y XVIII, en Inglaterra tuvo un avance importante, y en cambio Francia se quedó como estancada. Entonces, si comparamos Inglaterra con Francia, también el crecimiento demográfico y la lenta urbanización. Otro fenómeno es que las ciudades francesas, hay ciudades de mediano tamaño, es la gran concentración que tuvimos en la Gran Bretaña. En Francia hay una dispersión demográfica mucho más marcada, y una población rural mucho más marcada que ya Gran Bretaña, que prácticamente no la tenía a lo largo del siglo XIX. Podemos observar también lo que se llama transición demográfica. Fíjense, si comparamos Inglaterra y Gales, la tasa de natalidad en crecimiento en la primera mitad del siglo XIX, y la caída permanente de la tasa de mortalidad, por mayor norma de salubridad, de higiene y demás. Y en cambio, en Francia, vemos que la tasa de natalidad permanentemente en caída a lo largo del siglo XIX, así como también la tasa de mortalidad. Pero no había un saldo demográfico como lo había en Inglaterra. Si comparamos Inglaterra y Gales, en relación a Francia, el saldo demográfico es muy menor, muy apocado, ¿no es cierto? Estos gráficos, más que lo cuente. Bueno, podemos comparar también, no solo con el Reino Unido, entre 1850 y 1914, fíjense el crecimiento demográfico y la lenta urbanización que va a observar Francia, comparado con Reino Unido y Alemania. Entonces, estos son datos que nos permiten apreciar las diferencias, las especificidades que tuvo cada país, ¿no? En 1914, todavía la mitad de la población francesa era rural, cuando en Inglaterra era un cuarto de la población, perdón, en el Reino Unido era un cuarto, y en Alemania un 40%. De manera tal que el sector agrícola, aún hoy, el sector agrícola en Francia, es un sector importante de la economía, frente a cómo se fue empequeñeciendo en la Gran Bretaña. Hemos mencionado cómo las guerras napoleónicas, la inestabilidad política, retrasa el desarrollo, frente al desarrollo británico. Incluso podemos observar en este gráfico la inflación, la extensión inflacionaria que hubo también en Inglaterra, como consecuencia de las guerras napoleónicas. Bueno, ustedes saben que se extienden entre los primeros 15 años del siglo XIX, y ahí observan cómo la inflación, el crecimiento de la inflación, en cuanto al precio de la libra en oro, podemos observar, y también las acciones, las acciones que se cotizan en bolsa. Cómo en las guerras napoleónicas se disparan, el valor de la libra en oro y el valor de las acciones en bolsa. Entonces, las guerras napoleónicas tuvieron un profundo impacto en Francia, pero también en otras naciones como Inglaterra. Francia, bueno, fue el teatro de operaciones, por lo cual acá les quise poner un grabado antiguo de unas fosas comunes, que era muy frecuente en las zonas rurales francesas, después de una batalla. El expolio de los cuerpos, para quitarle los elementos de valor, y el arrojarse al cuerpo desnudo en las fosas comunes. Es una cuestión común luego de una batalla, pero nosotros estamos acostumbrados a ver las glorias de las batallas, pero no lo que no se ve, la trastienda. Bueno, otro factor que contribuye al retraso de Inglaterra, de Francia en una primera etapa, es la escasez de carbón, y por otro lado hay una abundancia de energía hidroeléctrica, pero ustedes saben que la revolución industrial en una primera etapa tuvo mucho que ver con el carbón mineral, lo estuvimos conversando, ¿no es cierto? En el Reino Unido, la producción de carbón mineral a lo largo del siglo XIX fue en constante aumento, especialmente segunda mitad del siglo XIX, donde se reemplaza en su totalidad el carbón vegetal por el carbón mineral, por las minas de carbón, y en cambio, observen ustedes que el desarrollo minero, las minas de carbón en Francia, son escasas frente al predominio que tienen en Bélgica y en Gran Bretaña, ¿no es cierto? Después de la unificación alemana a partir de Bismarck, 1870, de la reunificación bajo el liderazgo de Prusia, también Alemania tiene un crecimiento muy acelerado de su producción de carbón mineral. Pero observen que Francia tiene un crecimiento muy lento, ¿no? Entonces el carbón mineral era la principal fuente de combustible a lo largo del siglo XIX. Lo que sí abundaba era la energía hidráulica, entonces Francia lideró el desarrollo hidráulico, el desarrollo del manejo del agua, el manejo del agua es muy importante. Bueno, hasta hace poco los capitales franceses regían nuestras aguas, la empresa Aysant tuvo capitales franceses hasta hace poco, después, bueno, se estatizó, digamos, porque Francia tiene una gran experiencia en la cuestión hidráulica, como podemos observar en este mapa, donde se observa la abundancia de la energía hidráulica, bueno, en la actualidad es muy importante la energía nuclear también, pero en segundo lugar, la energía hidráulica sigue siendo un elemento importante frente a la escasez del carbón, ¿no? Eh... La energía hidráulica sigue siendo un elemento importante y la energía hidráulica sigue siendo un elemento importante y la energía hidráulica sigue siendo un elemento importante y la energía hidráulica sigue siendo un elemento importante y la energía hidráulica sigue siendo un elemento importante y la energía hidráulica sigue siendo un elemento importante y la energía hidráulica sigue siendo un elemento importante y la energía hidráulica sigue siendo un elemento importante y la energía hidráulica sigue siendo un elemento importante y la energía hidráulica sigue siendo un elemento importante y la energía hidráulica sigue siendo un elemento importante y la energía hidráulica sigue siendo un elemento importante y la energía hidráulica sigue siendo un elemento importante y la energía hidráulica sigue siendo un elemento importante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!